Amigos, acabo de pasar una de las peores noches de mi vida, por un momento pensé que mi vida estaba en riesgo Tan grave fue la situación anoche que Charlie me contó ahorita, que estaba como delirando en la noche Tenemos un cráter a 15 metros tal vez de nosotros y el otro cráter a unos 20 metros de nosotros Los dos están activos, los dos están con lava en este momento hasta que se ven naranjas Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, nos encontramos en el norte de Etiopía, tuvimos que volar, hemos manejado, bueno, han manejado Hemos suena como demasiada manada, han manejado como 5 horas para llegar hasta este punto porque apenas aquí empezamos Vamos a entrar a la depresión de Danakil, estamos cerca de la frontera con Eritrea, estamos cerca del Mar Rojo Y vamos a ir a uno de los lugares más bajos que hay en la tierra Ya ahorita estamos bajando sobre el nivel del mar y les quiero contar algo interesante en esta zona Y es que al norte de Etiopía, en una zona que se llama Tigray, recientemente hubo algo fatal, catastrófico De lo que ni siquiera puedo hablar aquí porque me censurarían este video, ustedes pueden buscar Era un conflicto interno de lo peor que ha habido en muchísimos años Entonces debido a eso, como que toda esta zona del norte, de hecho antes estaba cerrada, era imposible venir aquí Lo abrieron hace poco y a pesar de que nosotros venimos en nuestro propio carro Ya les voy a mostrar cómo va la comida, dónde vamos a dormir, no sé dónde vamos a ir al baño Pero ahí les voy a ir contando más adelante A pesar de que nosotros venimos como en nuestro tour Tenemos que ir con otros carros que van en giras turísticas para adentro por seguridad Incluso me contaron que va un carro con policías, con guardias armados por cualquier cosa que pueda pasar Y hasta el dron me quitaron para venir aquí Cuando llegamos al aeropuerto me detuvieron, me llevaron a otro lado Me pusieron a llenar papeles, me interrogaron porque creían que yo era un espía O que podría ser alguien peligroso para el conflicto que está habiendo en Etiopía Entonces me quitaron el dron, tuve que venirme sin nada Pero ya estamos aquí, que es lo importante Atrás tenemos un lago de sal, vamos a ir adentrándonos Estos son unos paisajes únicos en la tierra Ácidos, salados y volcanes y cosas volcánicas por todo lado ¡Vámonos! Primeras impresiones internándonos en esta zona árida e inhóspita Vean la cantidad de sal hasta que se ve blanco todo esto Pero nos encontramos una manada de camellos aquí a la pura orilla de la calle Me imagino que aprovechando como esta agüita que hay ahí Es agua salada sin embargo Pero es impresionante como estos animales sobreviven Vean donde estamos Aquí prácticamente no hay vida Y está esta manada de camellos ahí Ellos los que están llegando son afar y por lo que veo gente agresiva No Me está diciendo como que es de él y no se puede grabar Es increíble como hay tantos pueblos aquí adentro Es que estamos, yo quiero ver si tal vez aquí pueden hacerse una idea Estamos en una zona donde todo es así Tierra y rocas Y vean la cantidad de casas y personas que viven aquí Aquí vamos a tener nuestro último almuerzo La última comida Al menos en una mesa En un tipo de restaurante Durante los próximos días Estoy aquí, tranquilos Paz, por favor Salam Tranquilícense niños Están violentos Estamos llegando a un restaurante armado en medio de toda esta zona Simplemente con lonas Vean como levantan las construcciones Con madera Y cualquier material que van consiguiendo Y mucho, mucho plástico Pero no, tenemos abanico y electricidad aquí al parecer Qué elegancia Pero no la de Francia, Charlie La de Danakil La de Danakil El método de servir comida es complicado Porque hay demasiadas moscas No sé si las alcanzan a ver Básicamente hay que comer con una mano y con la otra Espantar todos los bichos Los niños aquí se acercan a preguntarnos ¿You muslim? No, Christian ¿Christian? ¿Muslim? No, Christian ¿Muslim? ¿You? Muslim Qué bonito y interesante ver cómo nos preguntan de qué religión somos Y ellas no son de la misma religión Y aún así son amigas Qué bonito eso Así debería de ser el mundo ¿Christian? ¿Muslim? ¿Muslim? Ok, Christian No 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 Cristian Christian ¿Muslim? No No Muslim Christian Ah Christian No Amigos ustedes saben que en los videos siempre me gusta mostrarles cómo son en realidad Los lugares y cómo son en realidad todas las cosas que a veces vemos detrás de una pantalla Entonces hoy les voy a mostrar cómo va a ser el camino hasta llegar a uno de los lugares más impresionantes del mundo Vamos a ver un volcán haciendo erupción, hay un volcán antiguo, vamos a llegar a una de las zonas más calientes de la tierra Hay ácidos, hay de todo, pero nunca se muestra esto, nunca se muestra el camino, Charlie ¿Se imaginaba usted? Charlie de hecho solo vio... No cámara, please No cámara Charlie solo vio los lugares paradisíacos que vamos a visitar, pero vea lo que hay La realidad del sitio En el camino, esta es la realidad Y ojo, no estoy diciendo que esto sea negativo del turismo, va bien al contrario Esto siempre ha existido aquí, muchos, muchos años antes que el turismo Y el turismo quizás más bien trae un poquito de movimiento a la economía Vean que hay unos restaurantitos, incluso aquí dice hotel Entonces para nada estoy diciendo que esta es la realidad detrás del turismo Pero es la realidad detrás de muchísimos lugares turísticos que hay en el mundo Simplemente muestran lo paradisíaco que hay al final Pero nunca, nunca en un itinerario a usted le van a decir que este es el camino Y esta es como la ciudad grande Que aquí es donde nos detuvimos Hay muchas otras cosas que van a ir viendo Se viene un calor abrazador Así que adquirimos un producto caro Ya aquí donde estamos, esto vale oro Muchísima gente lo anda No me acuerdo bien cómo es que se pone Pero más o menos era algo así Yo lo que necesito es simplemente taparme la cabeza y el cuello Por favor, no juzguen Ya ni siquiera los veo Y además mezclarme con la gente local Metemos esto aquí Ay papá ¿Bien? ¿Este? ¿Bien? Ay, aprobado por los niños Vámonos No sé qué diablos De repente él llegó y se sentó Donde iba el chofer de nosotros Tuvo que llegar el chofer a sacarlo Yo creí que él iba a hacer el nuevo chofer No sé qué habrá pasado La gente en este país es realmente adicta al chat Todos los guías Todas las personas con las que nos hemos cruzado Anda esto en la boca Es como estar en el Perú Y que todo mundo ande coca aquí en el cachete Entonces el primer día lo probamos No nos causó absolutamente nada Vamos a darle una segunda oportunidad Una segunda chance Por si me pongo loco en el siguiente clip Ya saben qué fue Vamos a... Esto se mastica, se deja ahí Y se va tomando como el jugo que sale ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó, Charlie? Amigos, una segunda oportunidad al chat Pero negativo Esto es como andar una amapola en la boca De hecho Salomón nos ofrece más Gracias, mi amigo Pero más bien Ya lo vamos a botar Yo... Esto no lo puedo andar en la boca Es como andar un puño amapola en la boca Y no me genera nada Solo asco y ganas de vomitar Estamos entrando a un terreno Donde tuvieron que abrir un trillo En medio de piedra volcánica Todo esto que ven por aquí En algún momento fue lava Para que vean los terrenos En los que nos estamos adentrando Todo esto tiene muchísima actividad volcánica Porque por aquí convergen tres placas tectónicas Entonces estamos cerca de uno de los volcanes Que vamos a visitar en los próximos días Y todo esto era lava En algún momento Ay, amigos Yo a ustedes les puedo hacer lo que sea Yo me puedo tomar una cerveza Hecha de manera artesanal Local Como una tribu Tomar sangre de vaca Comer chicha Guaurani Pero venir En la parte de atrás de un carro Ocho horas Moviéndome de un lado para otro No puedo Vengo aquí A dejar un recuerdo Vengo a soltar un rancho En este salar Vean Yo ni siquiera sabía Que había un salar De esta magnitud En Etiopía Incluso por aquí al frente Veo que hay agua Como que hay un leve reflejo Del cielo Está impresionante este lugar Pero lo vamos a decorar Me quise sentar A descansar Y me puncé Las nalgas Vean el suelo Todos son Cubos O más bien Picos de sal Lo chuparía Si no estuviera mal De la panza Pero me voy a hacer Peor Todo esto que ven por aquí Es sal La teoría Es que como esto está Unos más o menos 100 metros Debajo del nivel del mar Es que hace Muchísimos Muchísimos años El mar Aprovechando Una entrada Un fallo O algo Pues llenó Este bajo Que había Y como debajo De todo esto Hay actividad volcánica Hay magma Que calienta la tierra Y además A la zona ser baja El sol pega demasiado fuerte Eventualmente El mar Se evaporó Y dejó la sal Esa es la teoría De por qué está Este increíble Salar Aquí Esto es increíble No me lo esperaba Empecé a caminar Hacia donde se ve Un poquito de agua Pero en realidad Todo es agua No sé si en la cámara Van a alcanzar a ver Como parece El mar El viento mueve Un poquito Las aguas Pero al parecer Todo lo que tenemos Al frente Es agua Vamos a aprovechar Esta ilusión Para alterar La realidad ¿Quién es el que realmente Les está hablando a ustedes? Pues nos damos cuenta Únicamente Cuando nos movemos Y el agua Empieza a emitir Ciertas ondas Y nos delata Vean como refleja Absolutamente todo Porque la capita Que hay Es muy muy leve Son como ¿Qué? 4 centímetros De agua Únicamente Sobre un mar de sal Después de ver esto Tengo demasiadas ganas De visitar El Salar De Uyuni En Bolivia Pero ojalá No con este malestar Que ando Definitivamente No sé qué pasó En este viaje No sé si fue el chat Que probamos ahorita La carne que comimos Donde había moscas No me había sentido así En meses Acaba de aparecer Un ángel Una señora De Eslovenia Me dio unos medicamentos Que yo no tengo Para ver si Si se me quita esto Y podemos seguir Normal Amigos Acabo de pasar Una de las peores Noches De mi vida Por un momento Pensé Que mi vida Estaba En riesgo Pensé Que podría Tener malaria O alguna enfermedad Causada por algún mosquito En el Homo Valley Porque estuvimos ahí Hace Hace dos o tres días Y a veces No sé Las consecuencias De las picaduras Se dan Una semana después Es quince días después Puede variar Y aquí estamos A ocho horas En carro Del aeropuerto Más cercano Y extra A una hora De vuelo Del hospital En el que podrían Atenderme Como se debería No sé Qué pasó ayer De repente Me empecé a sentir Demasiado mal Muy rápido Tuvo que ser Una de las cosas Que comí O no lo sé Tanto así Que no me pude Levantar de este asiento Hasta ahorita Que ustedes Están viendo este video Es que puedo moverme Y a duras penas Me estoy poniendo los zapatos Porque no tengo fuerza Ni para eso Tan grave fue la situación Anoche Que Charlie me contó ahorita Que estaba como delirando En la noche Sí, de hecho Hubo un momento En el que Christopher me dice Thank you Pero yo estaba entre dormido Y despierto Entonces no entendía muy bien Lo que estaba pasando No sé si era que estaba conversando Con alguien más Porque muchos también Estaban preocupados Y me vuelve a decir Thank you Entonces ya me levanto Y le pregunto ¿De qué? ¿Qué pasa? Y me dice Por las birras De ahí atrás Yo como por las birras Y llegó y se durmió Luego en otro momento Se volvió a despertar Y daba vueltas Y decía I need help Y yo estaba muy asustado Porque realmente no sabíamos Si al final de cuentas Era que fue O una muy mala comida O si verdad Era que tenía malaria En este punto Es importante aclarar Que la razón Por la que yo me expresaba En inglés Es porque en estos lugares Únicamente Se puede comunicar uno En inglés Ya teníamos Alrededor de 15 días Únicamente hablando inglés Entonces Es completamente normal Que se enredara El inglés Con el español Que únicamente hablaba Con Charlie Sí pero está Está demasiado raro Ustedes mismos Han visto en esta gira Comimos Comida Que no estaba muy limpia De la mano De una señora Cerveza Que tampoco estaba muy limpia Un poco de sangre De De vaca Y nada de eso Nos afectó Hasta ahora Que vamos a intentar Bajarnos del carro Y caminar un poco Porque estamos llegando A uno de los lugares Más impresionantes De esta ruta De hecho que ya andamos Con gente armada Porque esta zona Es más peligrosa Pero bueno Vamos a A tratar De continuar Yo les dije Que les iba a mostrar Todo tal cual Como fuera Y así ha sido Hasta el momento Lo estamos logrando Amigos Estamos llegando A la cima De esta montañita Que es donde Nos vamos a encontrar Como Uy 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 Vean como se mueven Estas piezas Son como de De sal Me imagino yo Que han sido formadas Por tal vez Azufre Y diferentes ácidos Vamos a llegar A una zona Que se llama Dalol Que es de las más Increíbles Que hay aquí Llegamos a Marte Antes que Elon Musk Le ganamos A SpaceX Vean este lugar Perfectamente De aquí Podrían sacar Teorías conspirativas Como que Si no hubiera Vida El suelo rojo Las piedras De todos colores Sale humo De repente En diferentes lugares Demasiado loco De repente Todo empezó A agarrar Colores neón Y llegamos A la formación Más increíble Esto es como ver Caídas de agua O cascadas Colores neón Se cree Una de las teorías Que la formación De este lugar Fue producto Del choque Entre el agua Y el magma Que cuando eso chocó Se formó Todo lo que estamos Viendo por aquí Yo tengo la verdad Demasiada curiosidad Por ver la temperatura Del agua Porque allá arriba Se oye como Como está liberando Energía Esta montaña No sé si esto es permitido No sé si voy a perder La mano Ah no En esta zona Está fría Y es salada 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 Pero por allá Se ve donde sale Vapor Y burbujas Lo más increíble De toda esta zona Es que es uno De los puntos Más calientes De la tierra Tanto así Que tenemos que visitarlo En las primeras horas De la mañana Con los primeros rayos Del sol Porque pasadas Las 10 de la mañana Las temperaturas Aquí ascienden A los 50 grados centígrados Llegan a picos De 65 70 grados Además También es uno De los puntos Más bajos De la tierra A unos 150 metros Bajo el nivel Del mar Aproximadamente Lo que hace Que todo el calor Quede aquí atrapado Amigos Las distancias Aquí son Larguísimas Hemos recorrido Como 6 horas Para llegar Del punto En el que estábamos Hasta este Imagínense 6 horas En ese carro En el estado En el que me encuentro Y ahorita estamos Un poco mejor Por lo menos Creo que ya se puede Descartar La idea De que tenga Malaria O de que tenga Alguna enfermedad Relacionada Con los mosquitos Porque no me volvió A dar fiebre Únicamente fue Anoche Y ya Lo que si no descarto Es llegar Con el boxer Sucio Allá arriba Un poquito manchado Un boxer Un poco manchado Porque me encuentro Grave La verdad Del estómago Y estamos subiendo Un volcán Espero poder llegar Hasta allá Para mostrárselos Pero vamos a subir Un volcán Que está En este momento Activo En teoría Hay muy muy altas Probabilidades De ver magma De ver contenido Volcánico En este momento Esto es impresionante En el pasado Todo esto Era un solo Lago de lava Y en la actualidad Lo que hay Son tres cratercitos Muy 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 pequeños Como que si fuera Una montañita De piedra Simplemente No sé si alcanzan A ver Lo naranja Que sale por allá Y por allá Eso es lava En este momento Está súper súper activo Estamos tentando A la suerte Tenemos un cráter A 15 metros Tal vez de nosotros Y el otro cráter A unos 20 metros De nosotros Los dos están activos Los dos están Con lava En este momento Hasta que se ve en naranja Y hay algo que me preocupa Y es que Este suelo En el que estamos caminando Es lava Bien bien reciente Hasta que está caliente De hecho Todo el suelo Y vean como se Como se escarapela Como se arrancan Los pedazos Nos cuentan los guías Que es que De repente Uno de los dos cráteres Se vuelve loco Y llena todo esto De lava Entonces Esto es lava seca Reciente Esperemos por favor Que hoy no sea Uno de esos días Esto es maravilloso Incluso podría decir Que es hipnotizante Me recuerda La primera vez Que conocí la lava En Guatemala Y al volcán de fuego Uno de mis lugares Favoritos en el mundo Es increíble Saber que ahí está La fuerza más poderosa De la naturaleza Tenemos que irnos De aquí rápido Porque hay gases tóxicos Todo este ambiente Aquí está calientísimo Imagínense como puede estar Alrededor de un cráter Con magma Y están llegando Gases tóxicos Ya cuesta respirar Y se siente horrible Aquí la garganta Es dañino Incluso para la salud Ayer no les pude mostrar Porque estaba prácticamente En mi lecho de muerte Pero esta es la manera En la que dormimos En esta gira Se duerme Al puro aire libre Es tan seca Esta zona Que tiene la certeza De que no va a llover Entonces simplemente Tira un colchoncillo Una cobija Por si se pone fría La noche Y aquí En medio de la nada Sin techo Es que dormimos Amigos Muy buenos días Este es el primer día Que podemos despertarnos Un poquito tarde En mucho tiempo Pudimos despertarnos A las 7 de la mañana Y Charlie está tan dormido Que no lo quiero despertar Todavía Así es como funciona Cuando dormimos así En cualquier parte Arman una mesita Y ponen las cosas aquí Para desayunar Así es como vamos Sobreviviendo En el camino Con el almuerzo Y con el desayuno A esta montaña O más bien A este volcán Al cráter Que visitamos ayer En el idioma local Se le llama Erta Ale Que significa Como montaña Que bota humo Y es justamente Por esto A esta hora Se puede apreciar Todos los gases Y todo el humo Que botan los cráteres Se ve desde aquí abajo Entonces Así le llaman Los locales Amigos Hoy durante el día Realmente hicimos algo Que no me esperaba Para nada Y tuve que hacer Un video Completamente especial Dedicado a eso Conocimos Un pueblo Que vive En el lugar Más caliente De la tierra Habitado Por seres humanos Así que Suscríbanse Espero que hayan disfrutado Todo este video Tanto como yo Y los veo En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien Que murió Pero revivió Para contarlo Chau 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 Chau